¡Aplausos! Al norte de los Pirineos, esta tierra es Aragón, al norte de los Pirineos, sale y sur la sierra callada, sale por el centro, con su soledad a la espalda, sé que hay tierras al este donde se trabaja y pagar hacia el oeste el mundo cayó. Como un dios que ya no han parado, desde el tiempo se está aparte, vamos camino de nada, vamos a ver como el lebro, con su soledad se marcha, y con el Eman en compañía a las gentes de estas vacuadoras, de estos valles de esta sierra, estas puertas se arruinan, por niebla, viento y sol, y donde hay agua una huerta, al norte de los Pirineos, la tierra es Aragón. 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 Aragón.